Si yo fuera tarde este atardecer no te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas mirarme un poquitico enamorada Te devolviera la fe que él te arrancó de la piel aquella noche Te invitaría un café donde puedas embriagar Toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado Y esa desesperación que a leguas puedo notar Sembro en tus labios si juras tú jamás volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazaste el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diabos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazaste el amor que te quiero brindar Que injusta confiar